Resolvamos el literal número 24 Podemos ver tres términos y en el primero no existe ninguna variable Podemos decir de entrada que no hay factor común de las variables sino solamente de los números Entonces, los voy a sacar aparte para sacar el MCD Sería, bueno, 96, 48 y 144 Voy a sacar el MCD Bueno, veamos que podemos sacar Puedo comenzar acá con mitad Mitad acá, 48, mitad 24 y mitad 72 Continúo con mitad Acá sería 24, acá 12 y acá sería 36 Aún puedo seguir con mitad Acá sería 12, acá 6 y acá sería 18 Aún puedo seguir con mitad Acá sería 6, acá 3 y acá sería 9 Ahora tercera Acá sería 2, acá 1 y acá 3 Y ya no puedo continuar Entonces mi factor común de los números sería de multiplicar esto de acá Que resulta un valor de 48 Entonces acá sería factor común 48 Abro paréntesis de acá y lo voy a cerrar por acá Ahora estos números a la parte de adentro Primero tengo un 2, luego tengo acá un menos Luego tengo un 1, después está este más Y finalmente tengo este 3 Ya tengo completos los números Ahora las variables Como no hay factor común de ellas, solo debo transcribirlas en la posición que corresponde Esta M en el cuadrado iría en esta posición M en el cuadrado Y en el cubo iría en esta posición de acá Y esto que queda acá sería nuestra respuesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!